Muchas gracias. Muy buenas tardes, querido público. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes, aquí en Salinas. Bonitas Salinas, sí señor. Para todas las madrecitas, que hoy es el día de las madres. Cumpleaños para todos ustedes. En la puerta de tu casa te venimos a cantar en este día aventuroso que Dios te dejó a llegar. Si estás dormida despierta, dejes de soñar profundo. Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo. Las campanas del santuario llaman con su honorador. que piden que te levantes y le des gracias a Dios. que están cantando los gallos anunciando un nuevo día. asomate a tu ventana y verás cuánta alegría. que están cantando los gallos en los bosques y jardines que están despidiendo aromas los claveles y candelines también tendrían sus aromas todas las flores del campo para perfumar tu casa en la historia de tu cantor Gracias, muchas gracias, muy amables